Hola, ¿cómo estás este día? Hoy te comparto que voy a hacer un pastel 3 leches, pero de chocolate. Aquí tengo la cocoa, el polvo de hornear, una pizca de sal, 3 cuartos de aceite, lo puedes sustituir por una barrita de mantequilla derretida, claro, y harina como aproximadamente 200 gramos, le voy a poner un chorrito de vainilla nada más, poquita, y de azúcar se lleva como 75 gramos. Más o menos, yo estoy utilizando solo 6 huevos, aquí lo que vamos a hacer es separar claras y yemas para que nos salga bien esponjadito este pastel. Pues hoy es lo que te voy a compartir, que voy a hacer un mini pastelito, porque voy a hacer uno pequeño de 6 pulgadas, y estoy poniendo ingredientes como para uno de 9 pulgadas, porque voy a hacer dos pequeñitos, quiero que me salga un poquito alto, esa es la razón por la que estoy utilizando el mismo material que para un pastel de 9 pulgadas, pero voy a hacer dos pequeñitos de 6 pulgadas, y lo que quiero es que me salga alto hacia arriba. Para separar las yemas es muy fácil, bueno, a mí se me hace más fácil así, poner todos los huevos en una vasija, y luego nomás voy sacando las puras yemas, y las voy cambiando a otra vasija. Déjenme terminar bien, voy a reservar las yemas, porque lo que necesito ahorita es batir las claras, eso es lo primero que voy a hacer, y para ello le voy a agregar azúcar, voy a agregar el azúcar y las voy a empezar a batir. Voy a agregar de una vez la pizca de sal. Listo, vamos a reservar las claras, y vamos ahora sí a mezclar con las yemas la otra parte del azúcar, y todos los demás ingredientes. Chorrito de vainilla, muy poquito, porque le voy a poner otro sabor. El aceite de una vez aquí lo vamos a poner. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar media taza de leche. Yo voy a utilizar leche evaporada porque es más cremosita, en lugar de la leche fresca. Y sigo batiendo y voy a ir agregando de poco a poco la harina. Ya la tengo cernida, así que la voy a pasar la harina y el polvo de hornear lo voy a ir agregando de poco a poco. Polvo de hornear. Harina. Ahora lo que voy a hacer es, pero ya con la palita, en lugar de con la batidora, es que voy a integrar las yemas que tengo acá. No, las claras que tengo acá listas ya. Ya las tengo listas nada más para integrarlas, pero voy a utilizar una palita. Ya no lo voy a hacer con la batidora. Aquí vamos a ir en forma envolvente de poco a poquito, con cuidado. Vamos a ir integrando bien la mezcla, poco a poquito. Y luego ya la vamos a llevar a los moldes. Yo lo voy a compartir en dos para poder tener la oportunidad de ponerle relleno y no cortarlo. Así nada más le quito la pancita y más fácil, más fácil lo relleno. Y lo que voy a hacer también, bueno, ya lo he hecho, es prender el horno. Lo tengo a 350 grados y lo voy a precalentar por unos 20 minutos. Ya lleva como 10 minutos, lo voy a dejar otros 10 minutos. Bien, pues ya quedó bien integradas. Ahora sí, las claras a la mezcla de la harina, las yemas y todos los demás ingredientes. Lo siguiente que haré será poner un poco de café a calentar. Y ahí es donde voy a derretir la... No es derretir, sino diluir un poco de café. Y aquí voy a diluir la cocoa. Bien, ahora sí voy a poner una cucharada bien llena de cocoa. A mí me gusta utilizar esta porque le da muy buen sabor. Ya se los he contado cuando he hecho otros, otro poquito, porque quiero que esté muy bien, bien concentradito el sabor. No le puedo poner mucho café porque se me va a poner muy, muy aguada la mezcla y no quiero que esté tan aguadita. Ahora lo que voy a hacer para atemperarla es que me voy a traer un poquito de mezcla para acá, para la taza, para que no caiga tan extremo. Una vez que ya la tenemos lista, lo que voy a hacer es traerla hacia acá y mezclar muy bien con la palita para que se integre sin sacarle el aire que ya le hemos metido con las claras. Lo que ahora haré es separarla en dos moldes. La voy a compartir. Ahora sí, a llevarlas al horno por unos 35 minutos porque son muy chicos estos moldes. Entonces... Rapidísimo, van a estar más o menos 35 minutos, van a tardar. Ya pasaron 35 minutos, vamos a ver si están listos, si no, para llevarlos de vuelta. Pues al parecer ya quedaron. Seco el cuchillo, entonces ahora sí, enfriarlos para enlecharlos. Bien, como ya se enfrió el pan, ahora lo que voy a hacer es preparar la leche. Ya la tengo lista, nada más le voy a agregar el chocolate. Mira, en este caso, como este molde no es desamblable, aquí yo sí puedo dejarlo así sin ponerle plástico. Ya le he quitado la pancita y mira como te contaba con el desmoldante. Es bien, bien, bien fácil, mira, no se pega, no queda pegado nada y no queda enharinado. Ahora sí, lo que voy a hacer es poner la leche. Pues bien, ya están bien humedecidos. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a cubrir y los voy a dejar unas 5 o 6 horas en el refrigerador para que se concentre bien el dulce de la leche y se humedezcan mejor, se concentre bien la humedad y sobre todo para que estén fríos y a la hora de armarlos quede más firme, no quede tan, no se desmorone. Lo voy a cubrir con este plástico para emplayar y así se va a quedar para mañana tapadito y ya cuando, como lo estoy haciendo en la noche es para mañana, pero si lo haces en el día con unas 6 horas que lo dejes y lo puedes hacer en la mañana y en la tarde ya lo puedes armar y decorar. Pues vamos a dejarlo ahí a reservarlo. Pues bien, ya pasó toda la noche en el refrigerador. Voy a poner mi panecito de chocolate, mi pan esponja, miren los hoyitos ahí, está bien, bien humedecido. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a la parte donde lo voy a dejar. Quiero que vean que está bien firme, bien, bien firme. Ahora solamente lo voy a colocar y voy a poner la crema para rellenar y frutas le voy a poner. Quiero que esté muy rico. Acá tengo la otra parte para poner la parte de arriba. Una vez que ya lo acomodé donde va a quedar, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner una basecita por la orilla de crema para que no se nos salga el relleno. Me gusta poner esta guía porque es más fácil rellenar y que no se nos tire el relleno. A mí me gusta, no sé, ya es opción. Hay quienes con una palita nada más le ponen, pero como yo no me dedico a hacer pasteles y no tengo práctica ni conocimiento, yo así le hago. Porque cuando lo hago, sí lo he hecho de la otra forma, pero a veces se me sale y batallo mucho. Por eso yo te paso el tip de que lo puedes hacer así, con una manga pastelera. ¡Ay Dios! Creo que me excedí en la crema. Quiero que tenga bastante relleno, pero no importa porque queremos que salga bien rico. Ahora sí lo que voy a hacer es poner la fruta, ya le he rellenado ahí de crema. Esta es una crema de queso muy rica, queso crema con crema para batir. Lo que le he puesto es blueberries, frambuesa, durazno en almíbar y ahora le voy a poner fresa, fresa picadita. Aquí lo que quiero es distribuirlo porque el pastel es muy pequeño, pero aún así distribuir muy bien la fruta alrededor de modo de que cada cuando partas, que haya en toda la superficie, para cuando partas una rebanada que a todo mundo le toque fruta. No que de un lado tenga fruta y del otro no. Esa es la idea. Nuevamente le voy a poner más crema para que se pegue el otro pan, el que voy a poner arriba, acá lo tengo reservando. Lo voy a poner arriba y para eso ocupo más crema. He cubierto para que no se mire tanto el pan así ásperamente y ya después lo voy a afinar bien. Ahorita lo voy a llevar al refrigerador porque por el calor esta crema ya está un poco floja, entonces la voy a llevar que endurezca y luego ya le pongo una capa definitiva. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner chocolate encima. Ya tengo aquí derretido el chocolate. Aquí sí es tremendo desastre, pero después lo limpiamos. La idea es que quede bien bien cubierto, aunque no en su totalidad, pero sí lo más posible. Ahora antes de que cuaje ese chocolate porque se endurece, lo que voy a hacer es poner la fruta para que no se me vaya a endurecer y la fruta se pegue muy bien en el chocolate. Pues así quedó, mira, y no creas que quedó muy bien, está un poquito panzoncito, ahí ligeramente se le nota, porque le puse demasiada fruta en el relleno, entonces te paso el dato para que no te excedas en el relleno porque pasa eso. Pues espero y te sirva, lo hagas. Te voy a poner al final una foto cuando lo parta para que veas cómo quedó. Que tengas un bendecido y excelente día. Ahí se ve la pancita. Ahí se ve la pancita.